Me ha sido muy interesante ver la feria y conocer todas las empresas y todas las oportunidades que hay disponibles para la gente que tiene esa habilidad de poder entender varios idiomas. Para Comex vemos esto como un excelente espacio precisamente porque está reforzando la propuesta de valor que es el talento humano. Bueno, realmente espacios como este donde hay una afluencia de personas tan importante y en donde comunican su interés por ocupar un puesto que está vacante, en donde comparten partes de sus habilidades y al mismo tiempo tenemos un número considerable de empresas de un sector de la economía muy intensivo en la generación de empleo. Es una oportunidad importantísima para recopilar datos que nos ayudan a nosotros por supuesto en la toma de decisiones para poder dirigir de una mejor forma los esfuerzos de la institución. La respuesta ha sido espectacular, luego de estos tres días las 45 empresas que participaron y apoyaron la feria están muy impresionadas del nivel de la gente que participó, de la energía de la gente que participó y me parece que ha sido una respuesta muy, muy exitosa. Más de 4.000 oportunidades de trabajo con perfiles muy interesantes y me parece que el saldo fue muy exitoso. Más de 4.000 oportunidades de trabajo con perfiles muy interesantes